El maíz está siendo atacado. Antes de los modernos híbridos de alto rendimiento, los agricultores del país cultivaban muchos tipos de maíz. Era menos eficaz, pero más seguro. Porque incluso cuando a un tipo de maíz lo atacaban enfermedades o pestes, otros tipos eran resistentes y sobrevivían. Pero ahora, para maximizar la producción, los agricultores americanos confían solo en unas pocas clases. Ya no hay tantos agricultores que siembren distintas variedades en las diferentes regiones del mundo. Eso significa que toda la cosecha es especialmente vulnerable. Porque al ser genéticamente idéntica, una sola peste o agente patógeno podría aprovecharse de una debilidad genética y asolarla, amenazando así el suministro para todo el mundo. Si el agente es agresivo y la cosecha uniforme, podría perderse la producción de todo el año. Esto podría hacer que millones de personas en todo el mundo padezcan hambre. Pero existe una protección. La División de Investigación de Plagas y Genética Agrícola de Ames, Iowa. Recogimos muestras. La mayoría de estas fueron reunidas desde los años 50, 60, muchos años, décadas atrás. Al recogerlas, aun cuando las obtenemos en pequeñas cantidades, las germinamos y luego las trasplantamos, primero en macetas y más tarde en el campo. Las polinizamos manualmente, las cubrimos antes de que aparezcan los retoños y luego, una vez que esos retoños nacen, colocamos en bolsas la parte masculina de la planta. Cosechamos el polen y realizamos cruces dentro de la población de maíz. Conservamos una muestra uniforme de cada producción para regeneraciones futuras y el resto se conservan recipientes que nosotros distribuimos. Una parte se envía a Fort Collins, donde se almacena durante un periodo prolongado para asegurarnos de poseer al menos dos muestras de cada producción. Las instalaciones federales almacenan más de 20.000 variedades de semillas de maíz. Cada grano representa una reserva de diversidad genética diseñada para ayudar a los científicos y agricultores a salvar las cosechas. Intentamos asegurarnos de que los genes que evolucionen durante el curso natural del material no se pierdan. Podrían ser útiles en un futuro para combatir alguna plaga o alguna clase de insecto. Cuando alguna peste o enfermedad ataca, los investigadores acuden a los reservorios. Buscan una variedad que hace tiempo haya desarrollado una resistencia a ese agente patógeno específico y generan la resistencia en una cosecha actual. Es posible recurrir a los bancos de semillas y buscar entre las variedades antiguas alguna que sea resistente a cualquiera de los problemas que se presentan en la actualidad, lo que básicamente salvará nuestra reserva alimenticia. Dado que los enemigos del maíz mutan y evolucionan, el papel que desempeñan los bancos de semillas es sumamente importante. No sirven únicamente para preservar el pasado del maíz, sino también para proteger su futuro. Y el nuestro.